¿Necesitamos comer inmediatamente después de entrenar? Es decir, 30 minutos después del entreno. Depende. Esto es relativo. Para las personas que hacen ejercicio, van al gimnasio, corren, depende de la circunstancia, la cantidad de ejercicio. Hay muchas personas que inmediatamente después de hacer ejercicio tienen mucho más hambre y necesitan de esa recarga de energía que se va a conseguir a través de los alimentos. Otras personas se les quita el hambre y tienen menos hambre y menos ganas de comer. Pero sí es importante eso. Después de hacer ejercicio, debemos ingerir alimentos. No hay un tiempo. Sé que hay una ventana catabólica de 30 minutos, 40 minutos, que debemos usar para ingerir alimentos ricos en proteína. Yo recomiendo que tú analices el tipo de ejercicio que haces y la cantidad de ejercicios y te mantengas comiendo dentro de la hora después de hacer ejercicio con alimentos ricos en proteínas, bajos en grasas o con equilibrio. Siempre es bueno mantener un equilibrio en tu alimentación.